Bueno y seguimos en arriba quemando el sol acá en Radio Rebelde de Argentina justamente y digo Radio Rebelde de Argentina porque nos vamos a ir hacia la isla caribeña tan querida realmente respetada por todos nosotros y que dio nombre también a esta radio justamente Radio Rebelde. Se viene hablando mucho en el último tiempo y por eso queríamos hablar con alguien importante, interesante, de primera mano que nos puede contar de lo que viene sucediendo en la isla en este último tiempo. Vamos a hablar con Fernando González, lo conocemos todos, que es el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP. Fernando, ¿cómo estás acá? Nahuel Bianchi y Tomás García, te saludamos desde Argentina. Buen día. Bueno, buenos días a ustedes y buenos días a todos los que nos escuchan discutidos y compatriotas nuestros que nos escuchan también a través de ese emisor. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de trasladar algunas impresiones, ideas, opiniones sobre los temas que ustedes han pensado. Bueno, en los últimos días, en los últimos meses también, aquí a medios de Argentina, los medios de siempre hegemónicos de Argentina, pero también de todo el mundo, se vienen repitiendo imágenes una y otra vez en cadena nacional realmente sobre protestas contra la revolución en Cuba. Algunos streaming también aparecen y se repiten una y otra vez en todos lados. Después no se dieron en los mismos medios, no se vieron las imágenes de la enorme manifestación a favor de la revolución. Pero bueno, para que nos cuentes de primera mano, realmente nos interesa mucho saber cuál es tu visión y qué nos podés contar de lo que está sucediendo en la isla en el último tiempo. Bueno, yo déjame comenzar por decir que tú apuntas algo que va al centro de la situación, ¿no? Porque es como los medios repiten, repiten y repiten lo que ellos desean que se vea y las redes sociales también a partir de su algoritmo y su manera de manipular las cosas y sin embargo entonces no presenta la situación. Y aún así, en aquellos que repiten y repiten y repiten, ha habido mucha mentira, mucha manipulación, mucha fabricación. Ciertamente, el domingo 11 del mes de julio, se produjeron algunos estudios en algunas zonas de la capital del país. Se inició en San Antonio de los Baños, una localidad, algunos kilómetros a la afuera de la capital, de la provincia de La Tenisa. Una localidad, además, muy cercana también, porque cuando estuve en la adolescencia, recabas de una escuela en el campo, estaba recabas de la área de San Antonio de los Baños. Y a partir de ahí, se reprodujeron algunos incidentes de algunas decenas, digamos, quizás algunos cientos de personas en diferentes lugares de la capital y en algunas de nuestras provincias, en algunos lugares muy localizados. Estudios que parten de una realidad compleja, difícil, en la que se encuentra nuestro país, que lucha desde hace 60 años contra un bloqueo económico, comercial y financiero que pretende asfixiar la economía de nuestro país. No lo digo yo, no es una opinión personal de Fernando González, presidente del Instituto Cubano que está con los pueblos. Si vamos al documento original, escrito por un norteamericano, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que es el documento que da origen y que define el objetivo de ese bloqueo, está muy claro. Causar hambre, desesperación, restarle al gobierno de Cuba, que reconoce en ese mismo documento que tiene todo el apoyo de la población, restarle ese apoyo a partir de crearle dificultades, de incluir sus salarios reales, de incluir su poder adquisitivo, y crearle necesidades para que el pueblo termine culpando al gobierno revolucionario de Cuba. Eso fue escrito en el año 1960, ese sigue siendo el objetivo del bloqueo, ese sigue siendo el propósito del bloqueo. Ahora, Cuba ha resistido, se ha desarrollado y ha subsistido con ese bloqueo por ya casi 62 años. Pero no es menos cierto que en los últimos años de la administración del presidente Donald Trump, en donde estamos subidos, ese bloqueo que ya era criminal y que ya era injusto, y que ya tenía un carácter genocida, según la ley internacional, porque pretende poner a todo un pueblo en condiciones de hambre, de sufrimiento, para lograr un fin político. Y eso está establecido en las leyes internacionales. Ese bloqueo que ha existido durante 60 años, en los últimos cuatro años de la administración de Donald Trump, fue llevado a límites nunca antes límites. Y esa administración aprobó, además del título 3 de la ley Hemsworth, que nunca había sido aplicado por ningún presidente de los Estados Unidos, le permitió a los cubanos que residen en los Estados Unidos y que habían dejado propiedades aquí, que las habían abandonado de verdad, y le permitió a intereses norteamericanos que existían antes de la producción y que tenían propiedades aquí, que fueron nacionalizadas según las leyes del derecho internacional y según la ley cubana, y que fueron además esfuerzos del gobierno revolucionario cubano en aquellos momentos de indemnizarlos como se indemnizaron a cada 10 que tenían esa propiedad en Cuba, y que el gobierno de los Estados Unidos no lo permitió, bueno, pues le permitió a partir de ese título 3 de la ley Hemsworth, de mandar a las partes norteamericanas al gobierno cubano, o a las empresas que hoy invierten en Cuba o de otros países, para tratar de recuperar esa propiedad. No solo eso, que por supuesto tiene un impacto en asustar a potenciales inversores, por supuesto, aquí en Cuba no va a haber reclamado nada, porque la producción y el pueblo que le llamamos a permitir que vuelvan a acabarar esa propiedad, pero sí tiene el propósito de orientar a potenciales inversionistas en nuestra economía. Cuba es un país subdesarrollado, es un país que requiere del capital extranjero, sea en forma de crédito o sea en forma de inversión. El enemigo nuestro, el mecanismo norteamericano lo conoce, y por esa vía se propuso cortar o limitar al mínimo la posibilidad del acceso de Cuba a ese tipo de inversión. Por otra parte, aprueban otras 243 medidas que buscan cercenar cualquier entrada de divisas a nuestro país, cualquier entrada de recursos financieros a partir de exportaciones cubanas, a partir de ingresos por servicios que prestamos en el exterior. Y se dedicaron quirúrgicamente a tratar de que esas fuentes de ingresos que quedaban para el país, a pesar del entramado de leyes y de regulaciones del bloqueo, trataban de hacer escenarios todos para quitarle al gobierno produccionario y al pueblo de Cuba los recursos que le permitían, que nos permiten acceder a las tecnologías, a las materias primas, para el desarrollo de nuestra economía. Y no solo ni siquiera para el desarrollo, sino para la propia subsistencia. Hemos tenido incluso afectaciones en el suministro de combustibles, afectaciones en el suministro de alimentos, afectaciones en el suministro de materias primas para producir medicamentos o medicamentos que importamos de otros países. Ustedes saben, en Cuba se ha desarrollado la industria biotecnológica y farmacéutica de una significativa importancia. Para orgullo nuestro somos los primeros latinoamericanos y único país subdesarrollado que tiene hoy dos vacunas contra la COVID ya aprobadas oficialmente de vacuna y tiene otros tres candidatos que están siendo finalizados esos procesos para convertirse también en vacuna. Pero aquí se producen una serie de medicamentos que cubren el cuadro básico de la salud. Pero esos medicamentos implican importar ciertas materias primas para producirlo. Y eso no se ha podido hacer. Y no se ha podido importar al gobierno. Y se nos percibió también la entrada de combustible al país confiscando barcos y navíos y poniéndole puntas a navieras con caída de combustibles a fumar. Todo eso creó una situación realmente de escaseces más allá de lo que normalmente el bloqueo había producido de realmente dificultades para el abastecimiento de nuestras tiendas, de nuestros mercados, incluso para insumos de primera necesidad de nuestra población. Que ha estado luchando al mar de conjunto con otros pueblos para ayudarlos a salir del impacto de la COVID sea asfixiado económicamente y sea tratado de poner de rodillas por parte del gobierno de los Estados Unidos tratando de quitarlo todo a fuente de ingresos. En estas circunstancias existen una serie de dificultades reales en nuestro país que son de sufrimiento de nuestro pueblo pero esencialmente por causa de este bloqueo del que estamos hablando, independientemente de cuestiones en las que nosotros internamente en Cuba tengamos que mejorar nuestro trabajo y ser más eficientes y prestar mejor atención a algunos temas. La esencia está en las limitaciones que nos imponen y las limitaciones que nos imponen el bloqueo de una manera criminal y cruel en medio de una lucha contra el mundo. En estas circunstancias se acentúa una guerra mediática con parte de los Estados Unidos financiada por organismos de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, por la USAID y por otras agencias del gobierno de los Estados Unidos para crear una apariencia de caos una apariencia de que en Cuba y son las palabras hipócritas del presidente de los Estados Unidos que en Cuba existía un Estado falido cuando en Cuba lo que perdía es el orden y el trabajo organizado para atender a nuestra revolución. Y a través de los medios de comunicación masivos y a través de las redes sociales se comienza una campaña político-difamatoria de distorsión de la realidad cubana. Se magnifican estos sucesos que sucedieron en el domingo 11 y tal parece, quien siga las redes sociales, que en Cuba había un caos que el pueblo y el gobierno no podían controlar y que se estaban cometiendo crímenes contra aquellos que se estaban manifestando y todos vimos las imágenes de manifestantes ensangrentados y vimos imágenes de Alejandría haciéndolas pasar por imágenes de Habana y vimos imágenes de otros países de Raúl Castro supuestamente huyendo de Cuba descendiendo de un avión cuando eran unas imágenes de dos años atrás en una visita que realizó el general de ejército a Venezuela. Y ese es el mundo en el que vivo hoy por eso yo me refería a lo que tú decías al inicio. Te crean una realidad a través de esas redes que realmente no tiene nada que ver con lo que está realmente sucediendo. ¿Hubo distrubios en La Habana? Sí, los hubo. ¿Fueron mayoritarios? No lo fueron. Fueron un cúrculos pequeños manipulados por estos medios con un núcleo de contrarrevolucionarios pagados por el imperialismo norteamericano pagados por las agencias y eso está demostrado en los documentos que se han presentado incluso en los medios de comunicación cubana el dinero recibido por esas organizaciones cómo ese dinero es de esas personas y esas personas también contribuyen han contribuido a movilizar a un grupo de personas que tienen reclamos reales que se sienten incómodos que se sienten desatendidos en algo pero que realmente no tienen un espíritu contra la revolución libre independiente y ninguna potencia desde el exterior tiene el derecho de forzarnos y mucho menos con vías tan crueles y tan criminales a que cambie su rumbo. Entonces, ¿queremos ayudar a Cuba? Vamos a levantar el bloqueo porque recordemos también que en toda esta campaña de manipulación se estaba hablando de una intervención humanitaria y personas que nunca se han preocupado por el pueblo de Cuba y que han hecho mucho por agredir al pueblo de Cuba entonces supuestamente aparecen en los medios y en las redes sociales hablando de una supuesta intervención humanitaria a partir de una situación que estaban dibujando ellos mismos y que no era la realidad en La Habana en ninguna parte del mundo y recordemos qué cosa es una intervención humanitaria y recordemos que Yugoslavia terminó destruida y desmembrada como país a partir de una supuesta intervención humanitaria y que Libia terminó destruida y que Gaddafi terminó asesinado a partir de una intervención humanitaria y más allá de las opiniones que podamos tener sobre un gobernante u otro ninguno merece ningún país merecía ese destino y no son los únicos los únicos ejemplos de supuestas intervenciones humanitarias entonces aquí hay un grupo de personas sobre todo cubanos residentes en los Estados Unidos y que puedo decir con toda autoridad que son minoritarios pero que tienen un poder político y que tratan de empujar con que esa potencia le resuelva la agenda política que ellos no han tenido las agallas de resolver entonces están soñando y llevan años y decenas y décadas soñando en que los Estados Unidos invadan este país o bombardeen este país y no les importa cuántas personas murieran incluyendo familiares suyos que residen en este país porque la forma no tiene nombre y empujan para eso porque tienen una agenda política y son tan egoístas y son tan criminales que prefieren que los Estados Unidos vengan aquí invadan o bombardeen para ellos poder avanzar en su minúscula y egoísta agenda política y lo que no nunca han tenido las agallas de hacer lo que le piden ellos entonces que otro les consuelva entonces eso se estaba manejando también en medio de la media situación llamando y clamando por una supuesta ayuda humanitaria aquellos que nunca se han preocupado por el destino de este pueblo y por la manera en que este pueblo está moviendo entonces yo creo que en ese contexto es muy positivo escuchar personas del prestigio del presidente de Argentina o del prestigio del presidente de México diciendo no, no, no si la cosa es resolver la cuestión humanitaria en Cuba vamos a levantar el bloqueo yo creo que eso es lo principal después les puedo decir como cubanos nos corresponde a nosotros decir qué es lo que nos gusta aquí qué es lo que no nos gusta qué es lo que consideramos que debemos lograr eso nos corresponde a nosotros los cubanos y a nadie se le ocurriría en la Argentina en México en Bolivia en Paraguay en Chile o en ningún país del mundo decirle a los americanos que vayan a resolver los problemas con los cuales ellos no están naciendo nosotros tenemos una constitución nosotros tenemos un sistema democrático aquí existen decenas de canales y decenas de rías para que trasladar tus inquietudes tus opiniones tratar de cambiar lo que tú crees que debe ser cambiado entonces ¿por qué hay que acudir a una intervención supuestamente humanitaria? ¿por qué hay que por qué hay que instigar a que el gobierno más poderoso del mundo con las fuerzas armadas más poderosas del mundo venga aquí a intervenir y bombardear y más que gente? eso realmente indica la falta de estúpulos la falta de principio la falta de sentido de ser cubano nadie en el mundo que se sienta realmente orgulloso de ser cubano independientemente de la opinión que tenga sobre el gobierno de Cuba estaría asusando una posible estimación al país como no sería un buen argentino o un buen peruano o un buen boliviano quien trate de hacer eso para su país luego sería cuando Fidel Castro estuvo en contra y dio las injusticias que se cometían él no ha tenido un invasión de los Estados Unidos él organizó la guerra sabiendo que contaría con el acuerdo del pueblo que le sucede a estos individuos que ellos saben que no quieren la mayoría que ellos saben que la gran mayoría de este pueblo está con la revolución independientemente de una opinión que puedan tener negativa sobre algo o una opinión que crea que se debe cambiar que se debe morar la gran mayoría de este pueblo está con esta revolución y si no fuera así la revolución existiera porque existe precisamente porque el pueblo la apoya el día que el pueblo deje de apoyar la revolución la revolución no existe porque los mecanismos para sacar a los dirigentes de ahí existen entonces existe la revolución tenemos esa revolución porque la gran mayoría del pueblo la apoya y la quiere más allá de opiniones sobre cosas que pueden mejorar o cosas que no nos funcionan bien más allá de esas opiniones como pueden existir en cualquier parte y en cualquier país este pueblo apoya la revolución y hace solo dos años apoyamos en una constitución con el 86% del voto del pueblo entonces no traten de hacer aparecer como que este pueblo va a estar en la mente y no quiera la revolución y trasladar a las redes sociales esa imagen de una manera artificial con todos los subterfugios que existen desde el punto de vista tecnológico para que esa sea la realidad que aparezca y si tú tienes la capacidad con que cuentas con los robots tecnológicos para retuitar 150.000 veces en dos minutos una información o para poner en mi Facebook 150 millones de posts en 30 segundos entonces tú estás generando con toda intención y con una agenda política una visión de la realidad para engañar a la gente y hacer actuar a la gente a partir de la mentira y eso es lo que sucedió Fernando pensás que también la notoriedad que tuvo Cuba con la aprobación de las dos vacunas todas las repercusiones positivas que hubo en el mundo fueron como una cuestión más que se sumó para que avancen en este plan de desestabilización que vimos en estas en estas semanas ¿pensás que está relacionado también eso? A ver yo creo que yo creo que es un evento que entra en una mezcla de ingredientes o sea aquí hay aquí sobre todo en el sur de la política en Estados Unidos hay personas a las que les molestan los éxitos de Cuba les molestan los éxitos de Cuba y cuando va un equipo de cubanos a competir en cualquier deporte van en contra de ese equipo porque les molestan los éxitos de Cuba y lo que tú dices es cierto o sea el hecho de que Cuba en medio de todas esas circunstancias económicas que lo traté de describir sea capaz de generar a partir de sus propios centros científicos cinco candidatos vacunados de ellos dos ya aprobados y ahora se está trabajando en la versión para embarazadas y para niños o sea tendríamos cinco vacunas en el momento en que se coloca eso les molesta eso les molesta les molesta los éxitos de Cuba y también hay un evento esto es una visión muy personal y es una cosa que uno puede ver repetida en la historia recientemente en la prensa de Estados Unidos se habían estado publicando artículos conducentes a pensar que la administración del presidente Biden estaba considerando un posible cambio de política hacia nuestro país y que se estaban valorando medidas que flexibilizarían un poco las medidas tomadas por el presidente Trump en la administración anterior no se trata de que fuera a eliminar el bloqueo no se trata de que fuera a terminar la hostilidad pero se estaba alejando y había salido un artículo de New York Times y había salido entrevistas en CNN en español de un asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos hablando de las valoraciones que estaban haciendo se estaba sometiendo a previsión a la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba sin saber cuál sería el final de esa previsión pero de todas maneras el bloqueo independiente se ha dado más malo era muy difícil con todo el bloqueo independiente que ya había sido la administración anterior y cuando uno mira históricamente cada vez que hay un proceso de ese tipo en los Estados Unidos hay un sector de la política en los Estados Unidos altamente influenciada por la mafia cubano-americana del sur de la corrida y tengo que repetir esa frase y esa manera de criticar que busca la manera de interrumpir esos procesos también pueden estar relacionados a un temor de ciertos sectores de la extrema derecha cubana en Estados Unidos con fuertes vínculos en la política norteamericana de que algo de esto pudiera estar cocinar mucho algunas medidas nada extremos pero algunas medidas que pudieran flexibilizar en algo la hostilidad extrema que había aplicado el gobierno de Trump contra Cuba y dentro de esas cosas por supuesto el éxito de la medicina cubana el éxito de la presencia de Cuba y la colaboración médica cubana en el exterior en la lucha contra la COVID y el éxito de la farmacéutica y la tecnología cubana en la producción de medicamentos para la lucha contra la COVID y de vacunas para la prevención de la COVID yo creo que también pudiera mismo estar considerado dentro de la mezcla de cosas como el Estado y como el Estado Fernando González presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos el ICAP y héroe cubano obviamente te agradecemos muchísimo estos minutos porque vienen realmente muy bien para refrescar y para contrastar a todo lo que están diciendo los medios en Argentina hace bastantes días así que te agradecemos mucho y yo creo que sirvió mucho para los oyentes desde acá de Argentina a ustedes realmente soy yo y me agradece que ustedes me han dado esta oportunidad de ver los intereses de conocer los intereses y además de llegar a tantos amigos en Argentina a tantas personas que quizás no son amigos pero que son personas bien intencionadas que necesitan una visión alternativa a la que están recibiendo a través de los medios por supuesto a nuestros amigos a los amigos después en Argentina un abrazo saludoso a nuestros compatriotas también cubanos que quieren a su país que no quieren que se vea a su país que se le haga daño y que buenos cubanos dignos que existen en todas partes del mundo también nuestro salud desde aquí de La Habana La Habana revolucionaria no solo resiste La Habana y Cuba revolucionaria vengues abrazo grande Fernando muchísimas muchísimas gracias realmente fue un placer enorme te agradezco mucho esta palabra de la Habana Gracias por ver el video.